Otorga mil pesos por cada respuesta correcta. Hay una palabra escondida dentro de la bola, escondida, de eso se trata. Vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj. Son dos vueltas, les deseo lo mejor. Y tienen unos 10 segundos para responder. Ahí está. Estamos benévolo. Yo lo haría en 5, ¿sabes qué? ¿Oráculo? No, no, no. No seas así. Ya sé que es más difícil, pero nuestros participantes son tan buenos. Ay, gracias. Que yo confío en ellos. Estos y los venideros. Muy bien. Que tengas un feliz año nuevo y un venidero. Odio las palabras que solo se usan una vez al año. ¿Quién dice próspero el resto del año si no dice próspero o año nuevo? Nadie, nunca. ¿Quién dice felicidades? No, che, sí, eso sí. Felicidades puede ser. Eso puede ser. Felicidades. Felicidades. Hoy Canal 9 le desea felicidades. Ay, que hubiésemos sido sin Romay. Bien. Estamos listos para empezar, señorita Silvia. Buenas noches para todos. Comenzamos la bola escondida. Y dice... ¿Qué parte de una aeronave es esta bola escondida? Tiempo. Cabina. ¿Cómo? Cabina. Cabina. ¿Correcto? Sí. José. Sí. José, querido, ¿qué elementos pequeños para proteger los dedos figura en la bola escondida? Tiempo. Dedal. Dedal, correctísimo. Muy bien. Tomás. Por mil pesos, ¿qué prenda de vestir típica del invierno está escondida? Tiempo. Bufanda. Bufanda. Correcto. Sí. Ángeles, querida, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué mamífero cuadrúpedo está escondido? Tiempo. Caballo. Caballo. Pero qué afilado que está. Correcto. Marina. Voy al mango, ¿viste? No. Voy a chocar. ¿Qué nombre de mujer estamos viendo, Marina? Tiempo. Camila. Camila. Se está ahí, correcto. Y por último, Marcelo, querido, ¿qué accesorio unisex dice? La bola escondida. Tiempo. Ay, ay, ay. Silencio, por favor. Anillo. ¡Ah! ¿Cómo sufrimos las madres, men? Veníamos también. Gracias, bebé. ¿Viste qué guayita? ¿Viste cómo pasé canchelito en movimiento? En instante, Manuel Wirth, Fena de la Mayora y Laura Curra con nosotros. ¡Grosos, grosísimos! Fena nos va a mostrar un tema del hermoso. Manuel Wirth va a ser su hit, su hit de toda la vida. Su hit de toda la vida, pero una versión acústica, guitarrita especial para nosotros. Y Laura nos va a sorprender. Viste que Laura hace un espectáculo hermoso los domingos a las 17.30 de flamenco. Que se llama, eh, que se llama Salir del ruedo. Está muy bueno y nos va a hacer un pedacito bailado. Silvia. Buenas noches. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Cada vez que nos veamos nos decimos buenas noches. Cómo no, buenas noches. Bola escondida. Y dice, ¿qué jefe espiritual de una comunidad religiosa está escondido? Tiempo. Rabino. Rabino, correcto. ¡Sí! ¡Vamos! José. Sí. ¿Qué tipo de calzado cómodo y sencillo estamos viendo? Tiempo. Alpargata. Alpargata, correcto. Tomás, bola escondida para usted. ¿Qué planta comestible de sabor picante? Tiempo. Rabanito. Qué rico que es el rabanito. Paso, paso. ¿Sí? No es todo papa frita, bebé. Así estamos. Y ese. Así estamos con el papa frita. Rabanito. Bien. Ángeles. Disculpame, no tenía más que decir. ¿Qué planta de origen americano con grandes flores estamos viendo escondida? Tiempo. Tirasol. Tirasol, correctísimo. Profesora Marina. 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 ¿Ya está? Ah, ¿qué elemento fundamental para beber algunas infusiones estamos viendo? Tiempo. Bombilla. Bombilla, correctísimo. Y por último, la bola escondida de la sierra, Marcelo, por mil pesos más. A ver si nos llevamos diez lucas con esto. Vamos. Escuchá. ¿Qué país europeo está escondido? Tiempo. ¿Europeo? Sí. País europeo. Dinamarca. Ay, ay, ay. ¿Podés creer que Marcelo me ha fallado anillo y Dinamarca? Que tengo huevo y toro y alma de huevo. Por día. Escuchame, pelado Cordera. ¿Qué pasa, papá?